¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Yo soy Dispectro29 y estamos en un nuevo vídeo sobre Crash Bandicoot en Saint Trilogy. En el día de hoy vamos a seguir pasándonos niveles en el Crash Bandicoot, Bandicoot 2. Y vamos a ver qué tal se nos da. Habíamos dejado justamente aquí en el que nos habíamos pasado este nivel y también lo habíamos jugado con Polar. Y ahora nos va a tocar este. Y vamos a ver qué tal y esperemos que no nos maten más de la cuenta y pasarnos bastantes niveles en este vídeo. Y esperamos a que se cargue. Vale. Ahora mismo estamos aquí. Vamos a tener cuidado porque son 79... Son 79 cajas. Vale. Vale. Ya empezamos liándola. ¡Dios! ¡Qué reventada! O sea, ¿cómo pasas eso? A ver, explícamelo. Ah, vale. Así. No le vamos a dar así porque, como podéis ver, tienen pinchos y eso nos supondría un problema. Vale, vamos a ir por la izquierda que hay más manzanas. Y a esquivar a estos bichos que me dan muchos problemas. Vale. Punto de control. Perfecto. Bueno, una manzana que nos dejamos. Vamos a ir por la izquierda aún. Por la izquierda vamos bien. Ahí tenemos un cristal. Vale. ¿Y podemos seguir por aquí? No. Al parecer solo la izquierda es para... El cristal este de color morado que le tenemos que conseguir al Dr. Cortex. Y ya, ya vamos. Pues por la derecha mismo. Porque si no... Vale, calma, calma, calma. ¡Uy! ¡No, hombre, no! Me revienta el tanque tóxico ese. Vale, pero tengo eso al menos. Como ya sabemos lo que hay por la izquierda. Vamos a coger eso. Ya está, perfecto. Vale, cuidado. Cuidado porque no tenemos el Aku Aku. Que el Aku Aku nos da una oportunidad de que si nos dan... No morimos. Vale, cuidado. ¡Ay, ay, qué buena! ¡Oh, mira cuántas manzanas! ¡Ay, todas para mí, todas! A ver si conseguimos 100. Perfecto. Vale, hay que tener cuidado con esa cosa rara. Vale, gracias. Vale, no le podemos dar porque tiene pinchos. O sea... A la que pase. Nosotros pasamos. ¿Hola? Vale, gracias. O sea, ahora tengo que empezar otra vez de nuevo. ¡Qué asco! Me da una rabia eso. Bueno, por cuatro minutos de vídeo que llevemos... No pasa. Vamos a intentar pasar esto lo más rápido posible. Intentar llegar ahí. Venga, otra vez. Allá vamos. Perfecto. Esperamos a que el agua no esté electrificado. Y tiramos. Perfecto. Vamos a ir por la izquierda. Aquí está el cristal. Esperamos un momento porque vamos a intentar hacerlo bien. Ahora. Hay que tener cuidado con esas ratas. Vale. Más manzanas. ¿Cuántas más manzanas mejor? Venga, aquí. Hombre. Vale, bien. Vale. Hemos vuelto donde habíamos empezado. Perfecto. Perfecto, venga. Perfecto. Bueno, mira, mira. Ahora ni tan mal. Vale. Vamos a esperar. Vale. Qué cagada. Pero bueno. Esperemos que no nos toque más niveles así. Haciendo esto. Porque esto la verdad que es nuevo. Esto en el Crash Bandicoot 1. Yo no lo recuerdo. Y creo que no estaba. Estas cosas de pincho no me gustan nada. Porque no les puedes dar. Vale. Vale. No nos faltaban tantas. Pero bueno. Siempre nos faltan. No pasa nada. Será por el nivel de bonificación. Que creo que no lo hemos hecho. No me he dado cuenta tampoco. Pero bueno. Da igual. Lo importante tenemos el cristal. Para Cortex. Y seguimos avanzando con el modo historia. Vale. Ahora a ver qué nos dice. Cortex o quien sea. Sí, Cortex. 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Recuerda. Cuento contigo. Vale. Ahora nos tocaría contra Comodo Brothers. Que sean los hermanos. Anda. Y podemos jugar con Coco. Menos mal. Pues venga. Sí. Vale. Vamos a jugar con Coco. Y nos vamos aquí. Vale. Con Coco no podemos. Pues la dejamos ahí en el suelo. Y ya está. Anda por bien. Podemos jugar con Coco. Qué bien. Como el Crash Bandicoot. Vale. Esto no tiene pinta de reventar. Con las espadas. Vale. Son dos contra uno. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale, vale. Toma. Hace un ruido raro cuando le das. No sé por qué, pero bueno. Venga. Toma, toma. Vale. Está siendo fácil, ¿eh? Vale. Vale, ya está. Perfecto. Fácil y sencillo. La verdad que estos hermanos, de verdad que muy fácil a la primera y sin ningún problema. A ver si me gustan estos niveles. Me encantan. Vale, ya podemos con Coco. Creo que nos hemos pasado todos los niveles de aquí. Entonces creo que podemos ir arriba. Sí. Esto no lo sabía yo. Podemos ir arriba para los siguientes niveles. Genial. Pues aquí sería el jefe final. Pero como no hemos llegado. Porque tenemos que pasarnos todo esto. Vamos a empezar por aquí. A ver qué nos dice ahora. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Komodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda. El mundo cuenta contigo. Vale. Pues bueno. Después de este mensaje vamos con Coco. Vamos a jugar unos cuantos niveles. Para jugar con ella un poquito. Para no dejarla marginada. Y ya está. Ahí está Coco. A ver si va mejor que Crash Bandicoot 1. Que a veces me daba más problemas. Gracias. Gracias. Ahora entiendo por qué a veces no me la cojo. No sé. Estoy gafado o algo. Vale. Ahora vamos bien. Gracias, Coco. Gracias. Qué rabia. ¿Y por qué te caes? ¿Qué pasa? ¿Que salto más antes de que puedas llegar o qué? Es que no entiendo. Yo creo que salto bien. Qué rabia me da eso, de verdad. Vale. A ver. Vale, gracias. Y ahora me mata. Vale, pues menos mal. Ya pensaba yo que me iba a matar eso. Y uff. Ya me iba a cabrear. Cuidado que no se le moje el portátil a la tía esta. Se le moje, vamos. Seguro que se ahoga. ¿Ves? Tira buzón. Es que no hay nada abajo. No hay nada. Parece que se la lleva un battle o algo, tío. El día que se siente a mear, madre mía. Que va a ligar. Venga, la cua, cua, venga. Vale, eso lo pasamos rápido o nada, eh. Vale. Bueno, da igual. Lo importante es que hemos llegado al punto de control. Venga, un punto de control. O sea, hay un punto de control. Un nivel de bonificación. Vamos a hacerlo, ya que lo he visto. Uff. Vale. Bien, bien, Coco. Te estás portando bien. Bien, ahora vas bien. Ahora vas fatal, tío. La has cagado. Vamos a intentar por última vez. Y si no, pues nada, oye. Ahí. Perfecto. Vale, ya está. Fácil y sencillo. A la segunda va la vencida. Bien. Vale, vamos a evitar eso. Vale, un cristal. Gracias. Gracias. Qué reventada. Me quedan oportunidades, ¿no? Vale. Qué susto. Gracias. Tengo una idea, pero... Sí. Va a ser lo que estoy pensando, porque si no... No vamos a acabar nunca. No lo cargamos todos ahora y ya está. Ya está. Más fácil. Ahora yo voy tranquilita. Haciendo Coco, pim, pam. Cojo el skate este acuático y abrum y ya está. Vale, perfecto. ¿Cuántas cajas? ¡Oli! Esta vez sí que lo hemos conseguido. Perfecto. Este sí que ha sido un nivel de 10. Venga. Muy bien. Genial. Vale, ahora nos tocaría este. Pues vamos a por este. Venga. Uy, este ya... Este nivel no me gusta, ¿eh? No, hombre, no. Ya empezamos. Ya empezamos. Molestando con los nitros. Qué asco. Venga, afuera. Ahora hay que esperar a que quite el lanzallamas ese, tío. Vale, esa... Eso lo vamos a dejar ahí porque si no... Malo. ¡No! Y tiene que ser ahora. Vale, vale. Calma, calma, calma. ¿Qué pasa? Que no puedes ni esquivarte. Tienes que esperar. Nos esperamos. Vamos a pasar de esa caja porque es que si no... Mejor. Vamos a intentar... Vamos a salir. Vamos a empezar de nuevo porque si no va a ser un caos. Ya sabemos ese tramo lo que hay que hacer y ya está. Oye. Vale, salimos. Y volvemos a entrar. Ya está. Si chicos y chicas estáis jugando al juego y veis que no lo veis claro... Salir y volver a entrar. Y así ya empezamos. Pues mira, ya está. Vamos a empezar de nuevo con calma. Venga. Vale. Vamos a empezar de nuevo. Uy. La rata. Vale. Uf, bendito Aku Aku. Uf, mira. Un nivel de unificación. Nos metemos dentro. Uy, qué música más siniestra. No. Dios. Vale. Bien. Soy el mejor del mundo. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ni tan mal! ¡Perfecto! Espérate. Vamos a intentar esto. Vale. Ah, para esto sí. Vale, para eso servéis. Ahora lo entiendo todo. Es que si no ya me dirás tú, ¿cómo puedes hacer eso? No me la voy a jugar y la voy a hacer así todo el rato. Es que si no... Es un poco perder el tiempo, pero... Pero bueno, vamos a intentarlo. Ahora. Ahora. Dios. Vamos a ir por la izquierda. Guau, qué pesado eso es. Uf, vale, vale, vale. Vámonos de aquí. Vale, nos quedan tres cajas. Sí, tres cajas. He contado bien y son tres. Aquí hay una. Guau, nos faltan dos cajas. Bueno, por dos cajas no vamos a volver para atrás. Paso. Que ahora tú ponte a buscar las cajas. Que ahora tú ponte a buscar las cajas y no, no, no. Vale, otro cristal más. Y a ver qué nos dice ahora el doctor Cortex. Ah, bueno, pues Coco. He pirateado el ordenador de Cortex y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex Vortex y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex igual intenta. Vale. Vale, el siguiente nivel, bueno, para el siguiente vídeo vamos a hacer el build down este. Pero vamos a dejarlo aquí chicos y chicas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like. Y si no estáis suscritos al canal y queréis ver más contenido como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. Chau.